De Alto Cedro De Alto Cedro voy para Macanay Que Guacueto voy para Macanay El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me sale la babita y yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan en el mar se le han arena Como sacudí el jibe y a Chan Chan le daba pena Que pena le daba, que pena me daba No, no, no No, 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 no Poquito salsa Salsa con un rico sabor Por favor Para Macanay, para Macanay, para Macanay ¡Vamos! 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 ¡Gracias!